Oye, ¿no que ya te ibas a dormir? Puta madre, ¿otra vez está loca acá, mano? Cállate, maldito serrapastroso, contigo no es. Pero, hermano, ya deja tranquila mi causa. Mira, ¿te callas o le escribo a tu flaca y le digo que le sacas la bolita? ¿Cómo es? Ya, pero me callo, te la pegas, lo que mierda. ¿Y tú, payaso, te vas a dormir ahorita mismo? Ya tiene cinco segundos. ¿Cómo? No, ni cagando. Me voy a querer jugar un rato más. Ese es mi cachorro, conches de madre. O te vas o terminamos, ¿tú decides el drogadicto este o yo? Oye, 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 ¿qué me has dicho? Que te calles, mierda. Oye, me dame un buen ratito, man. O te sales, o no comes una semana, o te lo pierdes. Puta madre, ya fue, hermano, ya me he dado sueño, ya. No otra vez, hermano, puta madre, fue.